Y en la tarde del eco, aquí estamos con muchísimos invitados. Ellos son integrantes del Centro Vasco Argentino Gurechea, no sé si lo pronuncié bien, ahí está. Porque hoy es un día muy, muy especial. Vamos a presentar a Graciela Confalonieri Zavala, quien es presidenta del Centro Vasco. Tenemos a Maite Rodenas, que también está aquí, Cecilia Lejarreta. En la bandera, Marcos Castillón, que es vicepresidente, bailarinas y gente que está detrás de cámara. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Muy bien, muy bien. Bueno, contanos, Graciela. Bueno, en el día de hoy se festeja el día de la diáspora vasca. ¿Qué es la diáspora? La diáspora vasca es el día de los vascos diseminados por el mundo. Que por un motivo u otro han tenido que emigrar del país vasco y, bueno, están en distintos puntos del país y siguen conservando las costumbres vascas, el idioma, el baile, la cultura. Entonces, bueno, eso es el día de la diáspora. Hace poco que se instauró ese día, en el 2018. Se celebra en el mundo. Se le celebra en el mundo, sí. Y se eligió ese día, el 8 de septiembre, porque es el día que Sebastián Elcano terminó su vuelta al mundo con la expedición de Magallanes. Así que, bueno, por eso hace 5 años que se está celebrando el día de la diáspora. Inclusive en el país vasco, hoy se celebra en la ciudad de Guernica, con Erlenda Cari, con el presidente, hacen el festejo para festejar a todos los vascos que están diseminados por el mundo. Bueno, y la nueva, presidente, claro, yo te presenté a vos, pero ahora para que hagas el traspaso en vivo. Sí, acá Maite, ella es vasca, es nacida en el país vasco y, bueno, ella te cuenta en el momento que tuvo que emigrar y se radicaron acá en Tandil. A ver, Maite, contanos. Mi familia vino, yo era muy pequeña, tenía 18 meses, en el año 48. Ajá. Nos radicamos aquí, primero en Rauch, después en Tandil, y, bueno, fue la época de la posguerra. De la posguerra. O sea, mis padres hablaban mucho de la guerra, porque ellos la vivieron, sobre todo mi padre que estuvo ahí al frente. Claro. Fue doloroso, pero muy agradecido. Mi madre siempre estuvo muy agradecida a la Argentina, porque allá, aquí encontró algo muy especial para sobrevivir después de una guerra. Claro, porque es venirse sin nada. Sí, bueno, teníamos parientes aquí. Claro, pero digo, es dejar toda tu cultura, tu idiosincrasia. Pero eso es lo que no se perdió en mi casa. Claro. La cultura después vinieron mis tías. Y nosotros, yo tengo 70 años de centro vasco Urechea, desde muy pequeña. Fue muy lindo conocer tantos vascos que habían venido por problemas políticos, por problemas también de ganarse la vida en América. Fue muy... Y yo he conocido tantos, tantos vascos. En el Urechea, cuando se inauguró, se inauguró con vascos puros. Claro. En este momento están los descendientes. Y bueno, yo quería resaltar un poco lo que le aporta al mundo el vasco. El vasco es una persona muy trabajadora, de grandes silencios y grandes convicciones. Mirá. Se ríe, Cecilia. Bueno, ahora ella va a dar su mirada. Sí, porque ella sabe por qué lo digo. Le mando un saludo a Mari Carmen Legarreta, porque es una frase que la dijo su esposo. Y así quedó. Así quedó. Bueno, Cecilia, contanos. Vos también, desde hace mucho, participando aquí en Tandil. Y esto de agruparse es no perder las tradiciones, en el caso de Maite Directo, pero de los descendientes también. Es honrar un poco a los antepasados, ¿no? Caí yo, Cecilia. Bueno, en mi caso, yo soy nieta, bisnieta e hija de vasco. O sea que soy bastante directa, ¿viste? Bueno, en mi caso, papá fue sobreviviente, tenía 10 años cuando bombardearon Guernica. Así que ellos tuvieron, o sea, después de estar un tiempo en el país vasco, tuvieron que venirse sí o sí a la Argentina. Mis abuelos no pudieron volver nunca más. Y bueno, mi padre logró volver varias veces a visitar a mis parientes, porque en realidad cuando llegaron ellos, llegaron mis abuelos, mi bisabuela y mi papá. Y quedaron todos allá. Hoy en día yo tengo parte de mi familia Lejarreta, que no hay en la Argentina, están en el país vasco. Pero bueno, soy también, como decía recién Maite, nos hemos criado en el centro vasco, sentimos nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Yo, de hecho, se las estoy transmitiendo a mi nieta, que primero voy a empezar con el baile y después le hablaremos un poquito de euskera. Claro, claro. Pero bueno, creo que para los vascos, seguir con nuestras tradiciones y con nuestra historia nos enorgullece a todos. Por supuesto, es muy importante. Y bueno, y tenemos un lindo plantel de gente joven en el Gure. Ahora la vamos a presentar. Que van a dar a bailar. Bueno, y cuéntenme de las actividades que va a haber, no sé quién me quiere contar el cronograma. Sí, el cronograma, bueno, vamos desde las 5 de la tarde, va a estar abierto el Gurechea para todo aquel que quiera pasar hoy a informarse sobre las actividades, las distintas actividades que tiene. Después a las 7 de la tarde va a dar una charla Valeria Aramburu, va a cantar el coro, Gura Bestiak, y después va a haber una degustación de pinchos. Y con eso vamos a dar por finalizada los festejos del Día de la Diáspora. Así que todo aquel que se quiera acercar hoy al centro vasco Gurechea va a estar el centro vasco de puertas abiertas para todo aquel que quiera pasar. O sea, entrada libre. Entrada libre y gratis. Qué bueno, qué bueno. Chicos, bueno, agradecerles esto. Sí, Maite, ¿qué querías recordar? A ver. Yo quiero mandar un saludo a la tía Micaela, que ella fue del Gurechea toda la vida, fue la voz del Gure hermosa, del coro. Del coro, muy bien, que se van a estar presentando. Y también a Juan Bereguistain, que nos está... Bueno, besos para todos, para todos los vascos que nos están viendo. Chicos, hermosa la bandera también, lo tenemos acá, albice... Y Curriña. Y Curriña, ahí está. No sé si me querés contar. Él dijo la bandera o no habla, pero yo lo voy a hacer hablar. ¿Cómo se llama? Contame la bandera. Y Curriña se llama. Y Curriña. Bien, y es un orgullo llevarlo, ¿no? Sí, tal cual, exactamente. ¿Cómo es tu legado? Yo allá en el Centro Vasco soy joven, no por edad, no por edad, sino dentro del Centro Vasco. Claro. Tuvo mi abuelo, mi padre. Sí. Yo después tuve la oportunidad de viajar allá al País Vasco, estoy 10 años viviendo. Ah, qué lindo. Y en el 2013 cuando vine... Trajiste todo. Claro. La forma de agradecer de haber todo ahí es estar en el Centro Vasco. Están acá. Y están los nenes míos y bueno. Me parece muy bien. Bueno, yo me despido de los invitados de acá del Living. Ponemos una musiquita porque tenemos el plantel más joven que ha venido a bailar. Así que musiquita y nos vamos con ellos. Bueno, lo habíamos dicho, estamos con el plantel joven, parte de las bailarinas. ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. ¿Nombre? Valentina Bericho. Valentina, ¿te gusta esto de bailar? Sí. Sí, qué bueno. A ver, la más pequeña, ¿qué nombre? Maren Almeida Castillón. ¿Cuántos años tenés? Casi 10. Casi 10. Muy bien. ¿Faltaste a la escuela hoy? No, no faltó. Viene a bailar. ¿Y por qué te gusta bailar esto? Las danzas vascas. Desde chiquita voy a bailar. Qué lindo. ¿Y tu nombre? Lourdes Peirano. ¿Cuántos años, Lourdes? 16. Muy bien. ¿Y también acompañando? Desde siempre, desde chiquita y para llevar el País Vasco. Me encanta. Bueno, nos van a hacer un bailecito a las chicas, así que las vemos y compartimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!